La fiscal del Distrito Nacional este jueves de Corpus Christi se encuentra reunida con varios fiscales adjuntos tratando el caso del Banco Peravia para proceder a la solicitud de medidas de coerción en contra de los implicados en este fraude superior a los 1.400 millones de pesos. En Iberenice Reynoso llegó la fiscalía pasadas las 10 de la mañana y aunque no quiso entrar en detalles, admitió que fue por ese caso. Lo dijiste. ¿A qué usted vino, magistrada? A trabajar. ¿Con el tema del caso del Banco Peravia? ¿Ya se espera que en la próxima semana soliciten medidas de coerción contra los implicados? El tema del caso del Banco Peravia con los fiscales envueltos en la investigación, ¿verdad? Díganos una historia, diga una oración completa. Buenos días, Claudia. Se recuerda que el pasado 18 de mayo las autoridades del Banco Central y de la Superintendencia de Bancos se jerellaron de manera formal contra 17 personas por el fraude del citado banco.